Música 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 Bueno, a la gente de comida aquí estamos haciendo 93 arepas a 4 arepas por persona somos 40 carros son las 7 de la mañana si Dios quiere la última arepa a las 3 de la tarde está llena atún cebolla, arepas fritas y guayas y tengo a María aquí al lado a María, salud a María salud a tu bicho a peca Música 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 Y ha disfrutado con tu familia 100% Música Esto es un paseo netamente familiar y ahora estamos muy contentos con el Geo at Unstadt y antes va tendrá mucho Música Día que el paisaje de la Neblina Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!